¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Diréis, ¿qué haces aquí Clevin enseñándonos parte de tu setup? Mira gente, ya hay cositas aquí del setup, pero bueno, no vengo a explicaros eso. Vengo a deciros que he estado estos días he tenido problemas para grabar, ¿vale? En plan Cacarot y esas cosas. Tranquilos que no he dejado Cacarot de lado, Fable tampoco, tranquilos. Lo que pasa es que el Fable está teniendo pocas visitillas. Me estaba planteando si dejarlo de subir o no. Pero bueno, hoy os traigo una partida aquí de Apex que me hice 12 pedazos de kills increíblemente épicas y eso. No sabía que subir o no tengo vídeo preparado. Estoy ahora mismo, si estáis viendo este vídeo, estoy en directazo con Daruba en el Tarkov, que estamos súper viciados al Escape from Tarkov. Estaré en YouTube, en directo en YouTube. Si queréis pasaros, si estáis aquí en el canal lo habréis visto, imagino que lo habréis visto ya. Pero en total, gente, que os traigo esta partidita porque no tenía nada grabado, para que veáis que no me he olvidado de YouTube, que sigo subiendo vídeos y que se viene Cacarot, que tengo pensado hacer un directo porque ya nos queda la recta final de Cacarot para acabarlo en un directazo. Así que nada, si sois nuevos, suscribiros, activar la campanita a todo el mundo para que os notifique cuando subamos ese directo y los directos que se hacen ahora mismo y todos los vídeos que se vienen, gente. Y nada, espero que disfrutéis de la partidaza que me he sacado en el Apex. Espero que estéis listos. ¡Empecemos, colegas! Ahí va, hay gente, pero así lo reventamos. Ahí va, hay gente. Mira, yo iba a caer esta aquí arriba, tío. Ya me la he liado. Vamos a indicar el Nice. Nada, tío, que hijo de perra, loco. Y pilla el AR-99, tú. Y pilla el AR-99. Madre mía, tío, dan un arma en condiciones. Estamos muertísimos. Estamos muertísimos. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 1. Estamos muertísimos. Uf, AR-99 de Nice. AR-99 sin cargadura es una locura, pero bueno. No quiero ese cargador ampliar. Vaya, maldita estafa. Una flatline. Aquí hay una mejora de arma. Impacto doble. Impacto doble. Vamos a un impacto. Hay gente aquí. Hay gente aquí en algún lado. Hay gente aquí que lo he escuchado yo. Me estoy escuchando. No sé si está arriba o está abajo, pero está aquí. Míralo. Creo que está ahí. Sí. Me estoy escuchando. Hay más gente. Uno derribado. Recargando escudos. Vamos. Vamos. ¡No! ¡Todo activado! Me han dado los compañeros que están aquí Voy a rematarlo. ¡Hay otro! No tengo bala ¿Qué tal la joder? ¡Listo, colegas! Bueno, me queréis rapiñar Ahí está Nice Vale, 22 balillas ¿Qué tenía ahí? Estamos dicho Nada que me interese, ¿no? Tiros Nada Esto por aquí Puto mal de bala, si acaso No tienen mirillas estas ni nada, tío Sí, ahí está Vale Para tener mirillas en la R99 Nice Me noto muy fino, eh Me noto nice Atención Atención Tenemos una nueva parca ¡Atención! Tenemos una nueva parca ¡Atención! Tenemos una nueva parca El tren El tren, no lo que suena Cuidado con la nueva parca Investigamos por aquí Yo me voy a mi rollo, gente Si tengo que esperar a estos tíos No avanzo en la vida Y oye que me noto fino ¡Uh! Este tiene R99 No me interesa nada lo que tiene Es que es una locura Intentad ir solo contra la escuadra aquí En el Apex Pero bueno Es que si toca esperar a que venga Mira dónde están todavía Looteando allí Looteando no sé qué está looteando Bueno, hay muchas cosas de lootear Pero bueno Están aquí, eh Oye, voy en busca de esa Que soy la 2B Ese está muerto Uno derribado Otro, otra de estas ¿Dónde está? Venga, crack Venga, todos muertos Esta es la panca Nunca podrán atravesar esto Espero que no venga nadie Venga que tiene una mochila decente, cabrón No tiene mochila Mira, este tiene una mochililla Me llevo esto, me llevo el escudo Tiene el Sentinel, eh Me llevamos balas Estas no Estas tampoco Van a pegar un tiraco Que flipas Uh Este es el que tiene la chicha buena, eh Dios Este es el que tenía la chicha buena, gente ¿Habéis visto la que me acabo de hacer ahí? Locura, eh Ronda 2 Empieza la cuenta Recargando Tú dame tu escudo, al favor No te da el cuerpo, no te pierdas ¡Dios! Pero oye esto, gente Qué locura, tío Tira de esto Tira de esto Tira de esto Y llévate de los gordos Esto me viene bien Qué locura, gente Lo que tenían aquí La peña esta Nada por aquí que me interese Me da miedo que me venga uno El típico tal Que está escondido y me reviente Por detrás Me llevan más de los gordos que los otros Obviamente Ya está Vámonos para la zona Mira, ahora vienen estos a rapiñar, ¿sabes? Ahora vienen estos a rapiñar Subo en la parca Estoy fino, fino, eh Lutead, lutead Aquí hay una caja de enemigos Lutead ahí que tenéis ahí lo que está escrito Os he dejado la comida hecha Servilla en el plato Sentinel, tío Ah, no está un triple take Es que no sé si ya me... El Sentinel es que había por allí Si hay aquí un drone de esos de carga, eh Espérate, espérate, va a que cierre algo aquí dentro Aunque ya no creo que haya nada que me sirva Voy a ir a punto directo Chicos, vamos para acá Mira, va Estos son noobs Estos son un pelín noobs Porque mira, mira el tamishimoshu de este El que va con el... Con el blockhound de este, como se llame, tío Con el búho, yo le digo búho El que puede ver a través de las paredes y la huella Va con la vista, con la vida, con el chaleco de nivel 1 Y había ahí chalecos de todos los tipos Somos la maldita parca, eh Ehh Ehh Poño, me creí que la señal esa era una persona Ehh Llevaron la mochila esa A ver, ¿me puedo llevar...? ¿Esto qué es? Ah, no aproblar Tío, me creí que era el franco este de carga Voy a llevar la Hemlock esta del palejo Y la R-99 de cerca Y así vamos Hay gente Espero no liarla ahora al final Tienen 5 pelotones todavía Aquí se están pegando tiro Por ahí se están pegando tiro Tengo la ulti Eso hay que tenerlo en cuenta que no se nos olvide Miren, miren estos Por lo menos harán un bulto, imagino Vaya ¿Dónde estáis locos? Les quiero reventar Viene aquí un pack, eh Madre mía, todos aquí se han hinchado No me interese nada ¡Pumai! ¡Me la llevo! Ya le están disparando ahí, creo No va a llegar mi ulti ahí Recargando Intentaré Está en las ultimísimas Muerto Y muerto otro Y muerto otro A ti no te reviven A ti no te reviven ¡Uh! Este tiene una llave Granada de fragmentación lanzada Vamos por el culo del dron Cuidado que hay aquí un team Cuidado, cuidado Que hay aquí un team completo No echamos nada Está rápido Bueno, ahí metes ahí una locura, eh Compañero, está solísimo Uno al suelo Uno derribado Recargando Buenísima otro al suelo He derribado a un enemigo 45 segundos Venga, todos muertos Acabamos con el pelotón Así se hace Queda un pelotón más Estamos hiper pasados, gente 12 kills llevo 12 malditas kills, eh Si esto no merece una suscripción A los que entréis En este directo O a los que veáis Esto resubido Gente, ¿qué lo merece? Yo creo que es la mejor partida De mi vida De Apex Necesito salud Cúrate, cúrate Esto hay que ganarlo ya Por, hostia Lastifier, loco Que están Curaros, curaros Recargando escudos Lo único que no tenemos Un escudo amarillo, tío Que es raro Madre mía La chitada que llevamos encima Nos falta el chaleco amarillo Gente ¿Están allí? Último pelotón Esto nos vamos a echar a perder La tormenta Que no nos toque Porque esta tormenta Estamos aquí A ver si se me recarga La ulti ya Para el final ¿Qué me estás contando, compañero? Por la tormenta ¿En serio? ¡Gente! ¡Qué maldita partida Me acabo de echar, loco La mejor partida De mi puta vida Loco Maldicho ¡Qué maldita partida!